Hola a todos, espero que estéis todos bien y desde aquí os quiero mandar mucho ánimo y mucha fuerza para estos momentos difíciles y bueno, como sabéis la ACB va a hacer una subasta solidaria y todo lo recaudado va a ir para el proyecto de Club Roja Responde apadrinado por Rafa Nadal y Pau Gasol y bueno, yo quiero donar esta camiseta de la selección con la que fuimos campeones del mundo es la camiseta de la final contra Argentina, espero que os guste y que pujéis muy alto por ella ya que como os he dicho todo lo recaudado irá para que Club Roja pueda comprar material y así juntos podamos vencer al virus. Un saludo a todos.